El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Es un día que busca concientizar a la población sobre esta enfermedad que debido al envejecimiento demográfico aqueja a un número cada vez mayor de personas. Entre los grandes problemas que enfrenta el tratamiento de este padecimiento se encuentran el estigma y el subdiagnóstico. Es por eso que iniciativas como el Día Mundial del Alzheimer ofrecen la oportunidad de difundir entre la población la información necesaria para reconocer de manera oportuna los síntomas de esta enfermedad y diferenciarla del proceso natural de envejecimiento. La enfermedad se ha asociado en hasta un 40% con un gen llamado apolipoproteína E. Sin embargo, no todas las personas que lo tienen padecen la enfermedad y no todas las personas que padecen la enfermedad lo tienen. También se ha asociado a ciertos factores relacionados con el estilo de vida y se ha concluido que una alimentación nutritiva, actividad física y participación en actividades sociales y mentalmente estimulantes pueden ayudar a mantener a una persona sana.